En este cumpleaños, Envigado, quiero regalarte mayor inclusión para nuestros chicos con discapacidad. ¡Feliz cumpleaños, Envigado! En tu cumpleaños, Envigado, quiero ofrecerte procesos de formación y capacitación para que Envigado suba de nivel. Envigado, en tu cumpleaños te quiero regalar toda la energía y vitalidad de todos los jóvenes envigadeños. ¡Qué bueno que en el cumpleaños 249 tuviéramos más turistas en nuestra ciudad! Envigado, en tu cumpleaños, te quiero regalar mayor cobertura en los programas para los adultos mayores en todo el municipio.